¡Claro que sí! ¡Por primera vez! ¡Espectacular! ¡Manda Internacional! ¡Señorial Potosí! ¡En honor a la mamita Sandra Cecilia! ¡Sí, señorías! ¡Somos uno solo mismo! ¡Somos uno solo mismo! ¡Y solo existe una visión! ¡Que me hace tanto mal! ¡Cuando me voy a abrazar! ¡Somos uno solo mismo! ¡A todo lo que te propongo! ¡A todo lo que digo yo! ¡Tú me vas a brindar! ¡Yo te seguiré queriendo! ¡Y no quiero llorar! ¡Que por qué estoy sufriendo! ¡Y hoy comienzo a saber sobre ti, sobre mí el amor! ¡Tú me vas a brindar! ¡No te seguiré queriendo! ¡Y no quiero llorar! ¡Que por qué estoy sufriendo! ¡Y hoy comienzo a saber sobre ti, sobre mí el amor! ¡Felicitaciones! ¡Felicidades! 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 Aprendí a verte, aprendí a besarte, ni me imaginé que jugabas con mi amor, ni cuenta que me di a lo que es lo mío. Yo sé perder, sé perder, no te preocupes por mí, yo sé perder, sé perder, soy buen perdedor, mujer, yo sé perder, sé perder, no te preocupes. Por mí, yo sé perder, sé perder, soy buen perdedor. Mi amor, mi señor. ¡Solo, solita en la habitación! 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 ¡Eso es espectacular! ¡Panque Internacional, Señor Real, Pocosí! ¡Con el estudio, avión, pleno! ¡Y siempre, con cariño, a la mamita, Santa Cecilia!